hablar y debatir acerca de esto que causó muchísima indignación, mucha rabia nos dio al ver en las redes como unas personas estaban jugándole a un perro, se mataban de risa, estaban alcoholizados en Año Nuevo y subían como la gran cosa a sus redes cuando la arrojaban, le tiraban a un perro a un arroyo y el pobre perrito asustadísimo después volvía a la costa. Terrible realmente las imágenes y ya estamos con el doctor Diego Dacac para hablar de eso. En instantes vamos a estar también con la directora de protección animal, la doctora Teresa Álvarez vía Zoom para hablar acerca de esto que estamos viendo ahí en imágenes. Realmente para los que no vieron podemos poner en pantalla, ya le vamos saludando al doctor. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Esto para mí fue una vergüenza. Realmente siempre decimos las mascotas, o sea los animales, realmente cualquier tipo de animal es un ser vivo, necesita respeto, necesita cuidados y este perrito encima era un perrito de la zona, o sea ni siquiera era el perrito de ellos, o sea no tiene igual nada que ver si es de ellos o no para hacer eso. Acá tenemos que tener en cuenta, le arrojaron, primero le están agarrando de una mala manera, ya le pueden lastimar en esa forma de sujeción a la mascota. La misma persona se arriesga que el perro le muerda, porque obviamente se puede defender, se nota que este perro es súper bueno, o sea ni... Súper sumiso. Claro, súper sumiso, ni intentó defenderse. Sí, lo hubiera perdido. Claro, ni siquiera sabemos si el arroyo era profundo, si había piedras, o sea se podía lastimar desde el momento que caía, podía ahogarse, o sea imagínense, por suerte el perro pudo salir y hablar también un poquito con la doctora Teresa después, el perro está bien, es un perro de la zona que se llama Pirú, ¿sí? Por suerte, o sea se averiguó y el perro está bien, pero imagínense si esto tenía otro desenlace. Lastimosamente todavía acá en nuestra sociedad, la gente no le toma al animal como parte de su familia, como eso que nosotros siempre acá tratamos de propagar en Vive la Vida, que la mascota es nuestra familia, pero para ello es un perro nomás, para mucha gente sigue siendo nomás un perro. Así mismo, para la gente todavía es una mascota, el perro que cuida la casa, el gato que come ratones, ya realmente las mascotas tienen un sentimiento, tienen, o sea, no podemos tratarles mal porque ellos sienten todo, o sea nosotros que tenemos mascotas sabemos que son súper inteligentes, inclusive se dice que los perros tienen la inteligencia de un niño hasta de 3 años, o sea imagínense, el perro sabe todo, o sea maneja ya lenguajes, maneja señas, o sea imagínense si el perro no va a sentir, ya sabemos nosotros que tenemos mascotas, que sabemos cómo es, que las mascotas sienten, entonces hacer esto realmente es criminal, por suerte hoy ya está la ley de protección animal que o es multa o es cárcel. Vamos a hablar de eso, justamente con la directora de protección animal, vía telefónica establecemos este contacto con la doctora Teresa Álvarez, muy buenos días doctora, cuéntenos más acerca de este caso, y cuál es la ley que respalda a este pobre perrito víctima de estas personas alcoholizadas, le escuchamos. Buenos días, buenos días a todo el estudio y a todas las de la audiencia, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, le escuchamos doctora. Sí, estaba escuchando, están hablando del video que se hizo el domingo, sobre un triste episodio, ¿verdad?, donde una persona, no sé en qué estado, algo usado, o en un estado de euforia, toma como diversión, algo tan cruel como maltratar a un ser tan inocente como un perrito, ahora que no se puede defender. Sí, y realmente... ¿Qué hicieron al respecto? Es triste este tipo de asesorio de nuestra sociedad, ya que queremos ser una sociedad civilizada. Con suerte, como mencionaban, hoy está la ley de protección animal, que en el E4840-13, y en el E4842-17, donde establecen ciertas faltas con respecto a los animales. Están las faltas leyes y graves, que son las faltas de sanciones administrativas que los lleva adelante la dirección, y están las faltas muy graves, y eso es lo que incurrió a este señor, que ya es un delito, ya se convierte en un delito, entonces es de acción penal pública, hay que hacer la denuncia en el Ministerio Público, en la fiscalía, por lo cual nosotros presentamos esa denuncia, pudimos identificar, gracias a la ayuda de la ciudadanía, al presunto autor del hecho, ¿verdad?, al Cires Ibañez. No, sí, a quien lo acompañaba, porque el que lo escribió también es cómplice y parte de ese delito. Y el que graba también, doctora, y el que está ahí al lado, o sea, todos. Así mismo, por eso, pudimos, gracias a las imágenes, identificar al autor material, gracias a la operación, que filmó, no pudimos todavía identificar, pedimos a la fiscalía que lo identifique, porque es parte del delito, y realmente es parte de ese acto tan cruel hacia ese animal. Bueno, entonces, ¿se le identificó?, ¿se le detuvo?, ¿cuáles son las novedades que hay? No, no se le detuvo todavía, vamos a esperar que la fiscalía probablemente le convoca a la indagatoria, y después se reúna los elementos necesarios para llevar a una institución. Después, una posterior, una situación más profunda y una acusación, es lo que nosotros exigimos desde la dirección, es la sanción máxima, que son dos años de cárcel o justa. Doctora, ¿usted tiene conocimiento, si ya fue citado para una audiencia en la fiscalía, él? ¿Sabe? ¿Tiene...? No, no tengo conocimiento, pero voy a, justamente, nos vamos a interiorizar, porque nosotros le proporcionamos a la fiscalía la dirección del domicilio, que nos acercó la ciudadanía y también nos tiene lugar de trabajo, ¿verdad? Sí, ya está bien identificado. Doc, ¿hay alguna posibilidad después de hacer una inspección al cachorro, también a ver cómo está clínicamente? Sí, la idea es justamente eso. Nosotros nos pusimos en contacto con el encargado desde el establecimiento. Nos dijo que es un perro llamado Pirú, que es un perro que está súper bien, que normalmente va y cuando hay turistas, y o si entra por la zona porque está que le pueda a la turista. Es un perro de familias que vivan cerca del lugar turístico. Aprovecha el momento para comer un poco. Pero, ¿él tiene familia o si no podemos hacer una campaña para conseguir que le adopten a Pirú? ¿De familia? O sea, ¿es perro de la calle que le cuidan varias familias o tiene un hogar? Según los manifestantes encargados, sí, es una familia, pero si es un perro que anda así por la calle, sería bueno buscarle y conseguir un hogar más responsable. Para no estar expuesto a esta clase de gente, ¿verdad? Que tenga un hogar donde pueda estar contenido. Eso sería lo ideal. Exactamente, exactamente, porque ellos son seres vulnerables. Ellos vivían en un hogar donde se le va a dar todos los cuidados. De hecho, que hoy las mujeres establecen lo que son las obligaciones del propietario y lo que son las por inducción con respecto a los animales. Muy bien, recordamos el teléfono para denuncias. ¿A qué número puede llamar la ciudadanía? Para denuncias, 021-232-397. Puede ser para llamada inclusive para WhatsApp. En día no muestras, en día solamente les traga un formulario para cerrar la denuncia y que les tiene cierto dato comunicación del lecho, una fotografía que nos va a ayudar a identificar dónde ocurrió. Entonces, es importante la denuncia de la ciudadanía para poder acudir ante estos ritos. 021-232-397, entonces, teléfono línea baja para hacer la denuncia. Y WhatsApp también, Héctor. Es también para WhatsApp y para que envíen sus fotos. ¿WhatsApp línea baja? Sí, dijo. Sí. ¿Y WhatsApp también? 021. ¿Se puede? Se puede. Bueno. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿se puede enviar videos o fotos con pruebas de un hecho de maltrato? Muchísimas gracias a la doctora. Vos sabés que ellos están trabajando también muchísimo ahora justamente con el tema del maltrato animal porque se están haciendo muchas denuncias, están llegando muchas denuncias. Porque cada vez, o sea, decimos, la gente todavía le tiene al animal como animal, pero hay mucha gente que ya tiene sentimientos encontrados hacia ellos, ¿verdad? Entonces, cada día, por suerte, hay más conciencia al respecto, ¿verdad? Y por suerte, estos mismos criminales se graban entre ellos y otorgan las pruebas. Así mismo. Sigan grabándose, por favor. Es muy importante. Justamente ahora le mandé también a la gente de producción a un gato que le están alzando de la cola, o sea. Dios mío. Vamos, o sea. Un video nuevo. Hay un video nuevo que seguro que van a mostrar, ¿sí? Pero en algún momento, pero es una vergüenza, o sea, hay... Y se graban y comparten. Se graban y suben a las redes, o sea, otra vez. No tienen ni siquiera vergüenza ahora. Doctor, y cuando tenemos la mascota en la casa. Y los chiquitos también a veces le maltratan o le juegan, pero... Y los padres se ríen en vez de enseñarle, ¿verdad? Mira, eso también es importante, que nosotros empecemos a educarle a los niños desde chiquitos, ¿verdad? O sea, y darle responsabilidades. Siempre yo digo, o sea, que el niño de dos o tres añitos se encargue de darle de comer, pero siempre bajo observación de los padres. El de diez años que se encargue de juntar el popó, por ejemplo, o sea, darle también responsabilidades y enseñarle que la mascota tiene, o sea, aparte de darle cariño, también tiene que tener una responsabilidad en la casa. O sea, hay que hacer ciertas tareas que llevan a que la mascota esté bien, porque no es solamente tocarle un ratito y dejarle al perro en el patio. Y así como no se le permite que al bebé se le lastime, tampoco hay que dejar que se le lastime al perrito, ¿verdad? Y que parezca simpático cuando le estironea o le hace agotar. Así mismo, tampoco cortarle los bigotes, las pestañas, o sea, cosas que pasan de repente y uno le puede enseñar a la criatura, o sea, o decir, mira, esto no está bien, porque aparte de cortarle el bigote, el bigote tiene, o sea, tiene su acción en la mascota, o sea, de tacto, ¿verdad? Por ejemplo, en el gato, pero si nosotros le cortamos un poco más, le vamos a lastimar, o sea, es explicarle un poquitito a la criatura y siempre tratar de poner en palabras fáciles, o sea, porque si nosotros de repente le regañamos a la criatura, pero no le explicamos el porqué, no va a entender por qué está mal.